visita al líder que viene de ningún partido en casa ha ganado todo de siete partidos no sé si el reto impone porque la verdad que ha empezado adelante queda estupendamente bien si la verdad que bueno que su número lo dicen está claro que es un rival que ahora mismo está un gran estado de forma y que está ahí por méritos propios del grupo y creo que además el equipo con más puntuación de todos los de todos los equipos de la segunda red de los cinco grupos y así lo es por méritos propios como digo así que con el respeto que se debe esas situaciones y nosotros con la mentalidad de también hacer nuestro de seguir la línea que tenemos de buen juego en general que el pasado partido quizá tuvo una fase en el cual bajamos ese nivel pero volvemos a tenerlo al final del encuentro y queremos mantenerlo en el tiempo para que se convierta por fin en buenos resultados nombre no nos sorprende yo creo que haya pasado que tiene una buena plantilla en buen equipo a nosotros nos gustó mucho el partido que vino aquí como local en la temporada pasada allí además perdimos en la penúltima jornada y lo que sí nos sorprendió fue que la temporada pasada llegase a la penúltima jornada con opciones de descenso creemos crear un equipo para estar esperando por la zona más alta y además si este año ha conseguido reforzarse y seguir con la línea que traía y poder adquirir jugadores también de buen nivel pues bueno no nos sorprende que esté ahí arriba además decimos lo hemos visto partidos de delante que era y hace muchas cosas bien bueno ahí tenemos diferentes teorías una teoría es que bueno cuando todo este tipo de campo como san roque y y san luqueño y san luca y el palmar son de dimensiones más similares donde entrenamos habitualmente que es el pepe reveló es verdad que llevamos por el tema de de mantenimiento del campo llevamos un mes y medio sin pisar en entrenamiento chapín entonces quieras o no cuando llegas al partido competición la adaptación a los espacios a las dimensiones a la tensión de los pases a la distancia en posicionamiento que quizá nos está costando más de local y sin embargo fuera nos encontramos en campos más parecidos al pepe reveló como te digo por las dimensiones pues nos encontramos más familiarizados y eso nos hace bueno pues estar más compacto estar más intenso tener las medidas bien 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 reconocidas y bueno y sentirnos más cómodos en general y ser obtener el objetivo de ser el primer equipo que rasque puntos ahí en el maulí o incluso llegar al momento ser el primer equipo que le ganan de este año es un punto de motivación más o sea lo tenéis como un punto de motivación más bueno siempre es motivante pero nosotros nuestro principal punto de motivación somos nosotros mismos nuestro nuestra exigencia nuestra autoexigencia y ambición por seguir creciendo y por seguir mejorando y que bueno y con los méritos que el equipo está haciendo que de eso no cabe duda y a los datos nos remitimos en los últimos cuatro o cinco partidos si bueno desde que bueno desde el partido de San Roque hace aquí no sé si son cuatro o cinco ya son partidos los cuales el equipo ha superado con creces al rival en llegadas ocasiones y finalizaciones que nos está faltando pues esa finalización ese último golpe que vaya y toque las rimas veces que el rival si vamos al partido del Betis B tuvimos 11 ocasiones y 11 ocasiones o llegadas de mucho peligro por tres del rival y al final quedamos 1-1 el otro día aunque a pesar de que tuvimos una fase que no es tan buena entre Cádiz B que nos costó tener fluidez en cierto momento con un jugador más pero aún así generamos ocho ocasiones de gol sobre todo al final del partido que bueno que suman tres encuentros los cuales nos ha sacado un balón debajo de palo ¿no? San Roque, Betis y el del otro día entre Cádiz B queremos insistir, nuestra intención es insistir que no podemos frustrarnos ni decepcionarnos ni con una mentalidad pesimista o de tristeza ¿no? o querer transmitir mala suerte no, no es mala suerte nosotros estamos buscando que eso cambie y vamos a insistir y persistir en ello y ahora bueno, toca hacerlo, es verdad que toca hacerlo un campo complicado ante un rival que está en racha y ese punto de metación también bueno, tiene que sumar de manera positiva pero que la principal motivación somos nosotras mismas ¿Quién la chica? ¿Una noticia? A ver, no, supongo que han estudiado ya bien a la antequera en qué puntos hay que atacarles y en qué tenéis que mejorar con respecto al último partido de en casa para intentar sumar allí la victoria Bueno, nosotros la visión general del rival la tenemos clara es un equipo que es capaz de hacer un buen juego combinativo y además tiene gente rápida para jugar también a la contra sobre todo trabaja muy bien lo que son los cambios de orientación tras robo e incluso acumular pases a un costado para sorprender por el otro tiene gente rápida en ambas bandas y en la zona de ataque y también tiene gente con cierta calidad para practicar un fútbol más combinativo y además, como decimos, está en racha, necesita pocas ocasiones o pocas acciones de llegada para generar gol eso es lo que intentamos nosotros que vamos a intentar con nuestras armas de que cambie y que a través de nuestras armas, nuestras herramientas pues eso vaya remitiendo para nosotros ser más protagonistas ¿Qué queremos mejorar respecto al partido anterior? Bueno, pues que si en fase ofensiva, en ataque posicional buscar más lo que fuimos capaces de hacer en Sanlúcar que el otro día ante el Cádiz B con un jugador menos nos costó tener más fluidez y mejor posicionamiento para generar inclusive más ocasiones de las que generamos y bueno, seguir la línea que tenemos, sobre todo mantener esa línea en cuanto a las contragolpes que estamos siendo capaces de ser muy versátiles y muy directos y muy verticales de mantenerlo y bueno, yo creo que manteniendo eso y generando las ocasiones que estamos generando con poco que estemos un poquito más acertados de cara a gol pues los resultados irán llegando de manera más positiva Falta quizás un espaldrazo de dos victorias seguidas el otro día con el Saluqueño que conseguiste una victoria de bien, la gente se enganchó y la gente, bueno, la autoestima del vestuario y demás y luego quedaste a las puertas de esa segunda victoria quizás hace falta eso, ¿no? Dos triunfos para serenar un poco y hacer las cosas bien, ¿no? El equipo lo necesita, Pedro, y lo merece porque lo busca lo está buscando constantemente lo buscó constantemente con el Betis B lo buscó en San Roque lo buscó y lo encontró con un jugador menos en Sanlúcar y lo siguió buscando ante el Cádiz B en los últimos diez minutos, ¿no? con varias ocasiones de goles que, bueno que por muy poco no se concretaron por eso digo que lo merece lo merece y merece que eso se convierta en victorias consecutivas quizás el otro día el empate que debería saber un poco a victoria por como se dio a falta de diez minutos para el final que veía ser un poco de mayor alegría también nos supo a un poco más amargo por eso, ¿no? por el merecimiento que tiene el equipo de conseguir dos victorias consecutivas que no se logró pero ya te digo que el equipo está fuerte anímicamente en el día a día se palpa ese optimismo y esa fortaleza de querer seguir insistiendo y bueno, a eso vamos a ir el domingo Sergio creo que no lo descarta no sé, hasta qué punto tú eres optimista de cara a poder contar con él de cara al partido y Durán, Alberto ¿es pronto todavía o...? Sí, Sergio es verdad que bueno, que está haciendo un gran sacrificio y bueno, ya lo dije el día de Sanlúcar que es para agradecer la profesionalidad y la implicación que está teniendo porque al final es su salud y es verdad que teniendo molestia pues está haciendo un gran esfuerzo para estar en un momento en el cual, bueno, pues ahora inclusive más con la sanción de Rasba y que Durán pues todavía está en proceso de adaptación pues estamos limitados en una zona muy importante para el equipo, ¿no? como siempre la zona central y bueno, que por lo menos tengamos tres opciones ahí con Álvaro inclusive incluso con Galafate, el juvenil pues bueno, son ahora mismo es de alabar de que Sergio sea lo profesional o es lo profesional que está demostrando ser para incluso con esas molestias pues intentar llegar a estos partidos es verdad que estamos ganando con eso estamos ganando tiempo para que Alberto Durán vaya cogiendo forma es la primera semana que trabaja con el grupo evidentemente lleva dos meses parado en cuanto a nivel de entrenamiento con el grupo y ahora requiere tiempo para coger su estado de forma óptima además él es un jugador corpulento un jugador de envergadura y la chispa y velocidad pues bueno, necesita varias semanas ahora de adaptación y de preparación para estar preparado para el nivel de competición al cual estamos nosotros siendo exigidos y la chispa y la chispa y la chispa